...país acreditado en la República Centroafricana. Todas estas personalidades elevan súplicas y plegarias a Dios Todopoderoso para que el año venidero 2019 les colme de bendiciones, salud y larga vida con el fin de seguir propiciando el ambiente de paz, tranquilidad y seguridad, así como la armonía que disfrutan los ecuatorianos y los extranjeros que conviven con nosotros en la República de Guinea Ecuatorial. Vamos con más noticias. Perfilar la actuación del Poder Judicial en el año 2019 ha sido el principal tema borrado este viernes durante la reunión que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, David Guimobian, ha mantenido con los magistrados jueces en plaza. Arco del cumplimiento de esta Agenda Laboral 2019, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, David Guimobian, ha implementado varias comisiones de trabajo. Se ha montado una comisión encargada de los asuntos internos de la Corte Suprema de Justicia, hay otra comisión encargada de las relaciones internacionales, hay otra comisión encargada de la disciplina interna del Poder Judicial. Usted sabe que hay varios conflictos que vienen produciéndose en el seno del Poder Judicial con relación al comportamiento de algunos jueces y magistrados, ya sea de Malabo como en la periferia, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, no pudiendo estar en todo, ha preferido montar comisiones que va a dirigir cada uno de los magistrados. La comisión de disciplina, una de las más importantes y recordada por el presidente de la Corte, porque cree que a través de ella se puede llegar a dar coto al tema de la corrupción, entre otros. La disciplina, esta se va a encargar no solo de la corrupción, como se está diciendo, sino también hay cuestiones de dictar las sentencias a tiempo, el comportamiento de los secretarios. Muchos de nuestros problemas no solo nos vienen netamente del Poder Judicial, ni de los jueces ni magistrados, también nos vienen de los abogados, nos vienen de la periferia, de las autoridades. Entonces, un poco saber qué magistrado se va a encargar de resolver esos problemas o introducirlos al pleno de la Corte Suprema de Justicia para su solución. Dentro de unas semanas daremos la bienvenida al nuevo año 2019 y después de la apertura de este nuevo año judicial, el objetivo es seguir trabajando para la mejora de este órgano judicial, para que éste esté al mismo nivel que otros poderes del Estado. Finalizaba el presidente David Guimobian, deseándoles a todos unas felices fiestas de Navidad y Año Nuevo. Las comisiones de seguimiento del PDGE del ámbito nacional han recibido a través del secretario general de esta formación política, Jerónimo S. Secorro, las felicitaciones y porción económica que envía el presidente fundador, Obiangeman Basra, para que los militantes de todas las jurisdicciones nacionales pasen con júbilo las tradicionales fiestas de Navidad y el Año Nuevo 2019. Solo faltan 11 días para que militantes del PDGE inicien con la festividad de las fiestas navideñas. Y su presidente fundador, Obiangeman Basra, complementa con su benevolencia, haciendo entrega de un aporte económico para que todos, sin excepción, pasen la Navidad y el Año Nuevo con todas las emociones y en perfectas condiciones. Objetivo prioritario del encuentro de este viernes en la oficina nacional entre el secretario general del PDGE con las comisiones de seguimiento de todo el país. La emoción que le embarga al presidente fundador y su deseo de que todos los hogares y todos los militantes de nuestro partido a nivel nacional puedan pasar las fiestas en sosiego y con alegría. Jerónimo Sao Saekoro también ha hecho lectura y entrega a los presidentes de las comisiones de seguimiento el mensaje del presidente fundador del PDGE para su conocimiento a toda la militancia. La ocasión se hace propicia para centrar mi expresión de reconocimiento y de gratitud por la madurez y civismo demostrados por todos para el éxito de estos acontecimientos políticos nacionales. En el mensaje además de las felicitaciones el presidente fundador Obiangueman Basogo apela a la preservación de la paz, la armonía y sosiego del país. Para asegurar la evolución positiva de desarrollo nacional y superar los desafíos de la crisis política económica que conoce el país. Que sepan transmitir el contenido y fondo del mensaje del presidente Obiangueman Basogo hacia la población por su importancia ha resaltado Jerónimo Sao Saekoro. Como coordinadores y puente transmisores del quehacer político del partido desde el órgano central hasta la militancia de base. El secretario general del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial concluye el encuentro reiterando en nombre del presidente fundador las felicitaciones a todos los militantes. Asimismo reconocer con veracidad el trabajo de los directivos de las estructuras del partido. Por eso el presidente fundador del PDGE renueva la confianza hacia ellos por esta labor que han demostrado y vienen llevando a cabo para la grandeza del partido PDGE hacia los mejores resultados que propician seguridad social y estabilidad política. Decía Jerónimo Sao Saekoro. Se ha clausurado hoy viernes la conferencia sobre mujer ideal que se venía desarrollando durante dos días en la Sede de las Naciones Unidas con ocasión en la entrega de premios Mujer Ideal edición 2018. El empoderamiento de la mujer desde el test de VIH-SIDA ha constituido el plato fuerte de esta jornada en el último día de la conferencia Mujer Ideal que se venía desarrollando en la Sede de las Naciones Unidas en Malabo. La Sede de Aguiones llega así como la población va a entender un poco más sobre esta enfermedad. Las mujeres deben conocer su estado serológico debido al mayor porcentaje de infectados que se registran por esta razón. Las ponencias se han basado al VIH-SIDA en Guinea Ecuatorial propuesta de salida para combatir la enfermedad, la importancia del test así como la desinformación referente al VIH-SIDA. Para las niñas que se acuestan con los mayores por un móvil, no sé, pues informarles que no se arriesguen tanto para hacerlo porque eso no queda bien. Primero tu salud, sobre todo antes de un móvil. Tipos de jovencitas que aún no están infectadas pues que se cuiden, que prevengan y aquellas que están infectadas con mucho respeto les diría que sigan adelante. Otros temas que han acaparado la atención del público la salud mental, mente y espíritu para un desarrollo constructivo La Mujer en el Campo de la Investigación. El empoderamiento de la mujer es un proceso que aunque un día esté demora no es nuevo puesto que muchas mujeres en todo el mundo han logrado a través de los tiempos destacarse en campos de las letras, de las artes, de la política y a pesar de conceptos periodativos de muchos hombres empeñando a probar científicamente una inferioridad en raciocinio de la mujer. Han asistido en esta conferencia varias mujeres de la vida política emprendedoras y diseñadoras. Después de un largo proceso de lucha la empresa G-Petrol Seguros ha conseguido por fin la licencia de conferencia interafricana de mercados de seguro CIMA que le permite a partir de este momento operar como empresa de seguro. La empresa G-Petrol Seguros ha entrado en una nueva era. Después de cerca de ocho años de trámites G-Petrol Seguros ha logrado obtener la licencia de la conferencia interafricana de mercados de seguro en sus siglas en francés CIMA. Hoy estamos celebrando un acto histórico. Hemos conseguido lo que es la licencia de la CIMA. Esta licencia habilita a G-Petrol Seguros a operar como una empresa de seguros tanto en Guinea como en los países que forman parte del Tratado de la CIMA. Este logro ha sido posible gracias al esfuerzo de algunos directivos del departamento y el apoyo del jefe de Estado han reconocido en sus intervenciones el director general de G-Petrol Seguros y el presidente del Consejo de Administración de G-Petrol. El secretario de Estado de Minas e Hidrocarburos Santiago Mbain-Namzuga quien representaba en este acto al ministro del departamento Gabriel Bogobian Lima además de reconocer la importancia de la licencia también ha pedido a los responsables el mantenimiento de esta licencia que según el presidente del Consejo de Administración de G-Petrol ofrece varias ventajas a la empresa y al país. Con la licencia de la CIMA le va a dar realmente mayores oportunidades de hacer más riqueza crear más riqueza para la empresa y obviamente para sus accionistas que es el Estado. Las ventajas para el país obviamente el país cuenta con una empresa más de seguros para G-Petrol es una empresa nuestra G-Petrol Seguros que va a crear más riqueza para G-Petrol y por tanto para el Estado y para G-Petrol Seguros estamos hablando de mayor prestigio. El código CIMA entró en vigor en el año 1995 y ha sido ratificado por 14 países africanos. Su objetivo es servir de catalizador de la estabilidad financiera para la inclusión y el desarrollo de las economías africanas. El reverendo Padre Fortunato Zendón ha celebrado este viernes en la Santa Catedral de Malabo la Eugarestía en un día que se conmemora el eterno descanso del alma de Martignano a Baelendo. El secretario de Estado encargado del sector artístico industria creativa y derecho de autor Balthasar Zendón ha estado en esta misa. La jornada del 14 de diciembre Misa Memorial en Recuerdo del Alma de Martignano Baelendo conocido por el mundo como Maile. El párroco de la parroquia Santa Isabel de Hungría Fortunato Zendón celebró la Santa Misa de Requiem en torno a las 12 horas del día hora local en Malabo. Se trata de una celebración litúrgica que responde a la tradición de fe en la iglesia para ahorrar por aquellos pieles que han acabado su vida terrena y que por tanto han transferido el Ministerio de la Muerte que da inicio a un misterio aún mayor el de la vida eterna. Junto al secretario de Estado encargado del sector artístico industrias creativas y derroche de autor Balthasar Zendón muchos no han querido pasar esta oportunidad sin expresar el más sentido pésame al Ministro de Cultura Turismo y Profección Artesanal y a toda la familia. En la homilía pronunciada de manera espontánea el sacerdote Fortunato Zendón señaló que la liturgia del día es realista y concreta porque encarna el Evangelio de San Mateo que hace especial hincapié en la importancia de tener un corazón bien predispuesto y sensible. Recordamos que el considerado la figura más importante de la música ecuatorianana Martín de Nova Elendo nació el 5 de julio de 1958 en la provincia del litoral y muere el 1 de diciembre de 2017 en Madrid, España. Convocatoria muy urgente mediante el presente se hace saber a los estudiantes de todas las facultades que conforman la ONG que en su día solicitaron incentivos para la realización de sus trabajos de investigación fin de carrera correspondientes a la convocatoria del año académico 2017-2018 que el cobro de dichos incentivos se realizará del 17 al 19 inclusive del actual mes de diciembre en la sala magna del campus central de Malabo a partir de las 9 horas de su mañana. De envío aportar los interesados el documento de identidad personal o pasaporte en vigor como condición previa para el cobro. Respecto a los estudiantes del campus de Bata en los días 20, 21 y 22 del mismo mes de diciembre sobre las 10 horas de su mañana en el salón de actos de la facultad de pedagogía y ciencias de educación. A tal efecto las listas definitivas de los agraciados y de los respectivos profesores tutores se encuentran insertas debidamente en los tablones de anuncios de las facultades respectivas. Se ruega la máxima puntualidad y responsabilidad por parte de los convocados teniendo en cuenta que de ninguna manera se admitirá el pago a terceros por una guinea mejor lo firma el secretario general de la ONG. Ha sido la siguiente nuestra noticia de portada. La Unión Africana quiere lanzar un nuevo programa en el currículo de enseñanza de los 55 estados de la Unión Africana. Los técnicos de los ministerios de educación de los estados miembros han participado en Addis Abeba a un foro orientado a dicho proyecto. Nuestro país participa en estos debates con una delegación del Ministerio de Educación Enseñanza Universitaria y Deportes encabezada por la directora general de enseñanza infantil preescolar y alfabetización Marisol Efiri Nkogo. El programa del lanzamiento del currículo Cluster de Desarrollo de la Estrategia Continental de la Educación en África apoya seis principios rectores, siete pilares y dos objetivos estratégicos. Esto incluye la revitalización de la profesión docente para garantizar su calidad y eficacia en todos los niveles, construir, rehabilitar y preservar la infraestructura escolar, elaborar políticas que proporcionen un entorno de aprendizaje permanente sin estrés para todos a fin de mejorar el acceso a una educación de calidad en todos los niveles de la educación. Educación formal y no formal incluida la informal. En este foro el tema era un lanzamiento de currículo en CESA. CESA quiere decir que África ha de tener una enseñanza, un estudio particular para que sea contextualizado. Es decir que el sistema educativo de África debe tener cualidades africanas y el objetivo general de este encuentro ha sido que la educación debe adquirir unos conocimientos concretos. Quiere decir que hay que buscar manera de salir de una educación de información adaptando los modos generales a fin de que los usuarios sean conscientes y sean actores en el sistema educativo de África. Las secciones de trabajo en las que ha participado un grupo de técnico del Ministerio de Educación, Enseñanza Universitaria y Deportes encabezado por Marisol Efirunco Abege, directora general de Educación Infantil, Primaria y Alfabetización también ha evocado la necesidad de aprovechar las tecnologías de información y comunicación para mejorar el acceso a la calidad de educación y la gestión de los sistemas educativos, asegurar la adquisición de los conocimientos y competencias necesarios para mejorar las tasas de finalización de los estudios mediante proceso de armonización en simbiosis con los sistemas nacionales, regionales y continentales y acelerar los procesos que conducen a la igualdad y equidad entre sexos mediante la ejecución de ambiciosos programas de alfabetización. El nuevo programa sirve de centro de intercambio de información y elaboración de planes de estudio destinados a eliminar los flagelos del analfabetismo entre los jóvenes y promover la cultura científica en África. El director general de Juventud Ambrón Xionba Felipe continúa con las charlas de sensibilización a los diferentes centros educativos del Distrito Escolar de Malabo. Este viernes le ha correspondido a los institutos Rey Malabo y Bioconorte. La juventud es una pieza clave para el desarrollo de una nación. Con este objetivo el director general de Juventud Ambrós Xionba Faripe se dirige a la adolescencia para explicarles el valor que poseen en la sociedad. En su intervención ha destacado que el joven tiene que ser ejemplar y modelo evitando así las malas acciones que suelen llevar a muchos a la pérdida. El cuadro estudiantil muy atento durante la ha presentado sus inquietudes las cuales han sido aclaradas. No he cambiado el estilo ni la forma de dirigirme a ellos y la verdad me estoy llevando una gran impresión y muchísima esperanza ver como los jóvenes de Guinea responden al mensaje del gobierno que el gobierno les dice que son los protagonistas y son el futuro de este país. Por otra parte ha señalado que el entorno familiar también influye en el desarrollo integral de los jóvenes. La familia ejerce un gran peso en la afectividad en la salud equilibrio emocional madurez inteligencia y la capacidad de aprendizaje. Los miembros de la Comisión Distrital de Seguimiento del PDGE de Añizoc pretenden pasar la fiesta de Navidad y el Año Nuevo con la población y su jurisdicción ha sido el principal tema tratado en una reunión que ha mantenido esta Comisión de Seguimiento. La familia de la militancia del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial de Añizoc con residencia en Malabo y sus pueblos vecinos ha estudiado en la oficina nacional del PDGE en la capital la estrategia que llevarán a cabo para que el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial de la zona festeje con buen humor las fiestas navideñas y de Año Nuevo con todo el pueblo de Añizoc ha sido la línea de trabajo trazada en la reunión que bajo las viendas de Enrique Bonondo presidente de la Comisión Distrital de Seguimiento del PDGE la jurisdicción se ha llevado a cabo en las últimas horas laborales este jueves en Malabo secundado por su vicepresidente Martín Donzue y el jefe de actas El Menegido Ma como es habitual en nuestro país a nivel de nuestro partido siempre venimos celebrándolas recibiendo un apoyo del partido para poder atender a la militancia es decir a la población que está en la periferia a este apoyo sumamos la contribución de los hermanos militantes al menos los que son dignatarios los altos funcionarios los miembros de gobierno los diputados etcétera para colaborar y echar su granito de arena sobre lo que el partido nos va a ofrecer y esta este forma el paquete que vamos a llevar a la población para que todos podamos festejar el fin de año y las fiestas de navidad esta es la costumbre que hemos tomado ya como tradición desde que el partido democrático de Guinea Ecuatorial está operando en nuestro país la comisión distrital de seguimiento de Enrique Bonondo también ha publicado el plan del partido PGE para descentrar los 173 kilómetros de tramos de carretera de las seis zonas geopolíticas que componen el distrito de Añizua al ser la estructura política de apoyo al consejo distrital en la reunión se han resuelto casos urgentes como la ayuda a la familia de Añizua víctima del incendio recientemente ocurrido en el barrio San Valentín y la situación de uno de sus presidentes de consejo que se encuentra ingresado en la clínica La Paz de Bata por sufrir un corte de brazo en un accidente La empresa IQ Farm ha lanzado una nueva plataforma de búsqueda de empleo sin tener que desplazarse El acto se ha desarrollado en el complejo Magno Suite en presencia de las autoridades del Ministerio de Trabajo y la Cámara de Comercio Hoy estamos en Magno Suite para hacer la inauguración de la nueva plataforma de IQ Farm Es el relanzamiento de IQ Farm porque ahora ya tenemos muchas más cosas dentro de la plataforma que pueden ser útiles a los profesionales y también a los reclutadores de trabajo La empresa IQ Farm se posiciona como líder nacional en lo que concierne las nuevas técnicas de búsqueda de empleo con la puesta en marcha de esta nueva plataforma IQ Farm ofrece varias ventajas a los profesionales para acceder a un empleo eliminando así la vieja técnica de puerta a puerta Y hay muchas ventajas para los profesionales en utilizar el portal IQ Farm ¿Por qué? Porque ellos ya no tendrán que ir de puerta a puerta buscando empleo desde su teléfono desde su laptop o ordenador o ordenador de un amigo o un compañero puede ir en el portal de IQ Farm y ver todas las ofertas que hay no solamente en Guinea Ecuatorial pero también en el continente africano Para el departamento de trabajo fomento de empleo y seguridad social la iniciativa de la empresa se adecua al nuevo entorno laboral del país La iniciativa de IQ Farm nos parece interesante en el nuevo entorno del mercado laboral de Guinea Ecuatorial una persona que busca trabajo pues debería tener varias fuentes de información debería tener varios instrumentos de búsqueda y IQ Farm es una de ellas Yo creo que esto acto es muy interesante para toda Guinea porque en poco clic se puede registrar y buscar trabajo cosa que antes había que llevar un currículum escribir buscar una foto pegarla todo ese procedimiento es más rápido con un clic por internet que el futuro el presente y el futuro que es un portal muy importante para nosotros los guineanos y todo aquel que es profesional automáticamente entra ahí y efectivamente solicita cualquier puesto de trabajo y lo puede localizar El embajador de nuestro país en la República de Chad Leandro Ban Mikoangue ha tomado posición de su nuevo destino y también ha mantenido un encuentro de toma de contacto con el personal de esta embajada Por el vacío producido con el cese del anterior embajador y mediante un decreto de la presidencia de la República Leandro Ban Mikoangue fue nombrado como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Guinea Ecuatorial ante el pueblo y gobierno de la República de Chad El nuevo embajador ha llegado y ha tomado posición en esa jornada que también ha aprovechado en visitar los diferentes compartimentos de que dispone la sede de la Cancillería y ha dado por el hasta ahora consejero encargado de negocios y mantener así un primer contacto con el personal diplomático Leandro Ban Mikoangue se presentaba ante el personal como uno más cuando decía que no le gustaría ni quiere trabajar como jefe sino más bien como un compañero con otra jerarquía superior puesto que el trabajo en equipo está garantizado el éxito y el mutuo entendimiento entre el personal y entre los dos países también debemos guardar y ampliar las buenas relaciones con el país receptor respetaremos la hora laboral de Guinea Ecuatorial respetando también las normas y costumbres laborales de Chad decía en Guinea Ecuatorial somos muchos proseguía el embajador a referirse a la quinta confianza que el jefe de estado su excelencia Benjamín Mambasdoro deposita en su humilde persona esto si tenemos en cuenta que Leandro Ban Mikoangue antes había ostentado Carlos como vicecónsul en las Islas Canarias España inspector de servicios de fronteras en el aeropuerto de Malabo primer secretario de la legación diplomática en Angola consul en Cotonou Benin y actualmente embajador de nuestro país en Chad casado diplomado universitario en educación máster en protocolo y comunicación capitán del cuerpo de policías y de la seguridad nacional después de esta reunión todos han asistido a un almuerzo que ha tenido lugar en su residencia la organización nacional de ciegos de Guinea Ecuatorial está desarrollando la primera fase del censo nacional de personas con problemas visuales en toda la geografía nacional recordar que esta actividad dio inicio el pasado 12 de diciembre de este año en cuestión consiste en identificar mediante consultas de salud visual a las personas que viven con ceguera total baja y mala visión el objetivo de esta campaña es localizar a este grupo de personas para conocer sus lugares de residencia con el fin de planificar mejor las actividades proyectos y programas destinados a la asistencia rehabilitación e integración social inclusiva de los mismos la actividad del censo visual dio inicio el pasado 12 de diciembre en esta parte insular del país y el segundo periodo se extenderá en la parte continental del país respectivamente señalar que la OSIJ trabaja con el apoyo humanitario e incondicional de la primera dama de la nación quien vela por el bienestar de estas personas vamos con más noticias tras los rumores acontecidos sobre algunos centros privados que expulsan a los alumnos de padres morosos el director del centro comunidad cristiana misionera internacional ha desmentido este hecho en su centro mediante una entrevista que ha sido concedida por los reporteros de este tiempo de noticias algunos centros educativos privados de malabo expulsan a los estudiantes de los centros en los momentos de exámenes finales cuando los tutores de los mismos deben la primera paga del trimestre o la primera paga del curso académico información que ha sido desmentida en algunos de estos centros privados Ramón un donmico director fundador del centro comunidad cristiana misionera internacional ha resaltado que en su centro se han adoptado medidas para facilitar la paga de la escolaridad a los tutores llevamos mucho tiempo tratando este asunto resulta que la primera estrategia que habíamos adoptado era que los padres podían pagar por lo menos cada trimestre a una cantidad de dinero resulta que al final del año los padres ciertos padres no pagan todo lo que es el pago de la matrícula de sus niños para su sorpresa ha resaltado que los hay padres que retiran a sus hijos del centro sin terminar de pagar el dinero que le deben estamos aquí con ciertos padres que tienen hasta incluso dinero de matrícula que no pagan y lo más peor es que cuando ellos no pagan retiran los niños del centro y se los llevan a casa y después al final los llevan a otros centros los padres que no pagan más o menos cuando vamos a dar las notas les hemos dicho que no no les vamos a entregar las notas hasta que los que deben paguen pero no podemos echar a un niño de clase para que vaya a casa por el merecho de que no paga una situación que le preocupa a los directivos de estos centros educativos la falta de movimiento en las estaciones de transporte terrestres ha caracterizado el inicio de este fin de semana a tan solo 11 días para que llegue la navidad la tranquilidad de encontrar este viernes en las estaciones de transporte terrestre ha sido singular para ser un fin de semana que abarca los días 14, 15 y 16 del mes de diciembre en la estación de los coches que se van a Ria va ningún coche aparcado con dirección a la periferia la misma situación se ha registrado en la estación de Luba ahora localizada en el barrio Río Cocoa los dos vehículos que se hallaban en ella estaban completamente vacíos no obstante la circulación ha estado bastante fluida en las carreteras secundarias y las diferentes autovías de la ciudad de Malabo una mujer de 40 años ha sido agredida en la tarde de este viernes cuando salía de su finca situada en la zona de la canterra acire del distrito de Malabo tras robar sus pertenencias los atacantes la empujaron a la carretera con el vehículo un güey de 40 años procedente del distrito de Nzork no puede contener las lágrimas al reconstruir los hechos como cada día salía de su finca situada en la cantera de Izaguire con destino a su residencia en Sera Mongola cuando a la altura de Basupú el conductor y el copiloto del vehículo que alquiló comenzaron a amenazarla despojándola de sus pertenencias y arrojándole a la carretera con el vehículo en marcha me golpearon me quitaron el teléfono y me empujaron con el coche en marcha llevándose mi encuén con todo lo que había cosechado en la finca soy madre soltera de dos niños menores que se encuentran en casa esperando comer lo que traiga de la finca que voy a hacer la víctima quedó inconsciente a un lado de la carretera cuando otro conductor la recogió llevándole primero a su casa y luego al hospital donde está siendo tratada por varias contusiones en el ojo la boca los pómulos brazos y piernas con el objetivo de recopilar los cánticos navideños y revivir la navidad en nuestra sociedad el centro cultural de España en Malabo juntamente con el centro cultural ecuatoriniano organizan un concierto de villancicos desde el año 2012 en el que están invitados todos los jóvenes que se sienten inspirados en la música navideña este concierto consta de dos modalidades la categoría infantil ha contado con la participación de tres grupos fueron los angelitos de Santa Claudina fueron los mensajeros fueron los viceras juniors de Santa Claudina y la modalidad juvenil ha contado con la participación de cuatro grupos el estudio group music los amigos de Jesús Nueva Jerusalén y el grupo La Eternidad son los que han amenizado el concurso de villancicos en la jornada el jueves en el centro cultural ecuatoriniano de Malabo el concurso de villancicos en Guinea Ecuatorial ya es una costumbre que se está volviendo tradición para todos los jóvenes de esta ciudad capital Malabo bien se organizan los concursos de villancicos porque es una manera más de celebrar lo que es la navidad para muchos de los católicos creyentes la navidad es una fecha muy especial para ellos y para de hecho el centro cultural de España Malabo siempre y cuando celebra lo que son los villancicos en colaboración con el centro cultural ecuatoriniano llevamos desde el 2012 los villancicos en cada año se celebran y se organizan aquí en los centros culturales ecuatorinianos de España en Malabo y centro cultural ecuatoriniano de Malabo también se hacen en Bata con el objetivo de recopilar canciones con lenguas vernáculas y también canciones en español que puedan servir para promocionar lo que es la alegría de la navidad esta actividad dio inicio el día 11 del presente mes en el centro cultural de España en Malabo se prevé finalizar el sábado donde solo participarán todos los que se clasifiquen para asir al gran corretto final este acto tendrá lugar en el centro cultural ecuatoriniano de Malabo una comisión de la empresa de gestión inmobiliaria en Pige asistido de los técnicos del ministerio de obras públicas ha llegado este viernes al distrito urbano de Moeri ha sido para efectuar una visita de inspección técnica a las viviendas sociales de esta localidad conocer el estado de las viviendas del distrito urbano de Moeri antes de ser entregadas a la población de esta localidad ha sido el objetivo principal de la visita de inspección técnica que ha realizado la directiva de la empresa nacional de gestión inmobiliaria en colaboración con algunos técnicos del ministerio de obras públicas siendo recibidos por los oriundos de esta jurisdicción según el director general de en Pige José Antonio Osa estas viviendas podrían ser entregadas a la población de Moeri en un tiempo no muy lejano esto supone el primer paso que tiene que hacer en Pige después de recibir unas viviendas verificar el estado que se encuentra como funciona para luego asignarlo a la población la vivienda se encuentra en un perfecto estado habitable es decir desde el lunes de la próxima semana empezamos a asignarlo a los ciudadanos de esta localidad que han solicitado la compra de las mismas una inspección que ha contado con la presencia del delegado de gobierno de Luba Jesús en Cunanchama entre otros el director general de juventud se ha reunido con los alumnos de algunos centros educativos de la localidad de Luba la reunión de entre el director general de juventud Ambrosio Mbafaripe y la juventud de Luba ha tenido lugar en la sala de conferencias del colegio Claret de Luba y tiene como objetivo principal tiene como objetivo general es concienciar y sensibilizar a la juventud sobre el tema de la propia juventud y en objetivos específicos podríamos destacar primero definir el hecho de ser joven decir a cada joven lo que la sociedad espera de ellos porque como bien vengo diciendo la juventud es como el eslabón central de una cadena que se llama Guinea Ecuatorial entonces si el eslabón central no es consistente y no está desarrollado difícilmente podremos alcanzar el desarrollo el desarrollo pleno también animarles a los jóvenes porque últimamente la imagen que se está sacando en los medios de los jóvenes no es precisamente una imagen alentadora entonces decirle a los jóvenes que aquel grupito pequeño no les representa ellos mismos tienen que tomar conciencia de ello incluso reprochar cualquier tipo de actitud negativa o cualquier tipo de actitud que empañe la imagen del joven guineano animarles que son lo más importante porque nadie puede llegar a viejo sin haber sido joven entonces que sepan que ellos son los que tienen que decir al gobierno que quieren como lo quieren y cuando lo quieren el gobierno simplemente tiene que coordinar y tiene que gobernar no conocemos hasta hablar con los jóvenes cuáles son realmente sus verdaderas preocupaciones el inspector de cultura turismo y promoción artesanal de biocosur acompañado de los responsables de la oficina nacional de la aso han visitado en esta jornada varios hoteles restaurantes y bares de la ciudad de luba esta visita ha tenido como finalidad vivir de cerca el nivel de acogida de cada hotel o motel y su capacidad así como su nivel de acogida todo esto con ocasión a la inminente llegada de la coordinación nacional de la asociación hijos de obián aso y todas sus estructuras regionales provinciales distritales municipales así como las localidades urbanas para la organización de una convivencia juvenil a organizar en la capital de la provincia de biocosurlubá es por lo que esta comisión ha visitado paso a paso los diferentes hoteles y moteles de la ciudad de luba para que lo bueno sea muy bueno y lo muy bueno sea muy sobresaliente esta comitiva ha sido encabezada por juan de dios edu oyana y le acompañaba armando rogelio un chaparón con relámpagos ha dejado la provincia isleña de anubón con bastantes daños materiales decimos llega el periodo de las lluvias en la provincia isleña de anubón un periodo alentador en esta isla así quedaron algunas calles y avenidas de la provincia de anubón debido a unas fuertes lluvias que en las épocas nubladas sufre la provincia de palé al ser una isla en medio del océano uno de esos chaparrones ha afectado a la población esa semana a primeras horas de la mañana hasta adentrando la tarde arrastrando árboles destruyendo cosechas afectando también a algunas familias destruyendo sus techos una de las afectadas por esa lluvia ha sido Agustina Brillones empleada del ayuntamiento de anubón quien ha perdido parte de su hogar y sus pertenencias que no quiso ofrecer declaraciones a la prensa por su dolencia nos conectamos ahora con las compañeras de la parte continental del país según hemos sabido el ministro de agricultura ha presidido el acto de entrega de diplomas a los finalistas de la escuela de capacitación agraria de bata María Rosario y Felicísimo Lencio Buenas noches Igualmente muy buenas noches Luis Engongangón Felicísimo ¿Qué tal? Buenas noches Damos inicio a este telediario de esta parte continental del país sean todos bienvenidos El ministro del ministro de agricultura ganadería bosques y medio ambiente ha presidido este viernes el acto de entrega de diplomas a los estudiantes finalistas de la escuela de capacitación agraria de esta ciudad de bata este acto de entrega de diplomas a los egresados de la sexta promoción de la escuela de capacitación agraria ha sido presidido por el ministro delegado del ministerio de la agricultura ganadería bosque y medio ambiente Miguel Mbanzang Minkue acompañado de sus máximos colaboradores este encuentro se ha iniciado con las palabras del director del centro quien agradecía a todos por haber participado masivamente en este encuentro acto seguido se ha procedido con la entrega de títulos a los 68 estudiantes finalistas en la agropecuaria en el centro de formación ECA al mismo tiempo que también los estudiantes egresados entregaban regalos y títulos a la profesora que se despedía del centro después de haber aportado sus conocimientos en la formación de la juventud ecuatorguineana durante cuatro años el encuentro se clausuraba con las palabras del ministro delegado donde invitaba a los egresados que la graduación es el primer nivel donde el profesional empieza su vida buscando manera de entrar en el mundo laboral a fin de servir a otros y mostrar su profesionalidad en el mundo laboral la secretaria de estado encargada de turismo ha efectuado una visita de agradecimiento a algunos consejos de poblados la jurisdicción de mi comisión después de confirmar su sí a la candidatura presentada por el partido democrático de Guinea Ecuatorial en las pasadas elecciones senatoriales legislativas y municipales celebradas en el país estas visitas que comenzaron ayer miércoles de esta semana en los consejos de poblado de Embé Concentrado y Embé Cruce han continuado este viernes marcando como punto de inicio el consejo de poblado en Comuyos prosiguiendo en los consejos de poblado de Echam para concluir en el consejo de poblado de Afanban durante su recorrido por los seis consejos de poblados Catalina Martínez y acompañantes han sido recibidos con ofaciones canticos de bienvenidas por los pobladores de las seis zonas visitadas en cada lugar visitado los reunidos escuchaban atentamente el motivo de su visita a modo de consejo el PDGE tiene ojo puesto en su población para velar por su bienestar y compartir en cada momento sus emociones tristeza y alegría al tiempo que les iba haciendo entrega de víveres consistentes en sobre de dinero y metálico valorado en más de 3 millones de francos cefas por todos los lugares visitados cabe recordar que estas visitas continuarán en los demás consejos de poblados en los próximos días se ha registrado un excelente ambiente en la cabecera provincial de centro sur por los militantes del partido democrático de guinea ecuatorial de la ciudad de vinayón antes de la llegada de la secretaria general adjunta del pereje a esta jurisdicción la cabecera provincial de centro sur de vinayón se ha decidido de gala la jornada de este viernes por motivo de la llegada de la secretaria general adjunta del partido democrático de vinayón ecuatorial jesús obanón gonanzam y séquito antes de su llegada se ha registrado un excelente ambiente de paz y de hermandad propiciados por los militantes y simpatizantes de esta formación política procedentes de los 67 de consejos poblados de esta jurisdicción con un solo objetivo recibir calurosamente a la secretaria general adjunta de esta formación política en su giro oficial en esta parte central del país y en la jornada de este viernes en la ciudad de vinayón en dicho acto se ha notado la presencia de todas las estructuras del partido democrático de vinayón con los coros de animación danzas tradicionales y parales flocológicos los vehículos de los honorables parlamentarios senadores dignitarios y horrendos entre otros militantes han transportado a los militantes desde su célula de base hasta la plaza del alentamiento central de la ciudad de vinayón y todo se ha transcurrido sin ninguna incidencia el personal sanitario y los efectivos de orden público también han estado presentes para mantener la paz y poder mantener a cualquier paciente el caso de una urgencia las mujeres de acurenam y evinayón han recibido en un ambiente festivo a la delegación de la pdje encabezada por la secretaria general junta del pdje jesús abono en gronchama en esta gira por todos los distritos del panorama nacional para reunirse por primera vez con las coordinadoras distritales y municipales tras la reestructuración de la estructura especializada de mujeres del pdje tras las palabras de bienvenida ofrecida en sus respectivos distritos obono en gronchama comenzaba su intervención con el mensaje de paz y fraternidad enviado por el presidente fundador o de angam basdogo este primer contacto con las mujeres de acurenam y evinayón y con las coordinadoras recién nombradas sirve para orientarlas y hacerlas ver que son las representantes y las que marcan las pautas de las actividades de la estructura especializada de mujeres a nivel distrital acompañada por los presidentes de los consejos distritales obono en gronchama que el pdje como partido pionero y con mayor arraigo en el panorama político nacional quiere contar con mujeres con un espíritu infranqueable que puedan trabajar juntas propagando la política de unión y paz que defiende el partido democrático de guinea ecuatorial de esta forma proseguir con el espíritu de bienestar y de progreso que conoce el país por otra parte la secretaria general de la junta al igual que viene haciendo ha pedido a las mujeres que colaboren con las autoridades para acabar con la delincuencia juvenil ya que esos jóvenes que se muestran en los medios de comunicación son hijos descarrilados por la falta de atendimiento por parte de sus progenitores y necesitan mucho cariño y apoyo de su familia y continuamos con un lamentable suceso se trata de un niño de 11 años de edad quien se ha desaparecido este viernes al sumergirse al agua hecho ocurrido en la playa de Ucomba este es el testimonio que los informadores de la prensa nacional han vivido este viernes en la playa de Ucomba al encontrar tan angustiados tanto los padres maestros como las autoridades del distrito urbano número 5 que estaban esperando para que apareciera el niño según fuentes familiares apuntan que después del primer turno de las clases de la mañana un grupo de alumnos del colegio La Resurrección de Icunde 3 han salido para bañarse en la playa de Ucomba y al echarse al agua Faustino Bamba ha sido arrastrado por las olas del mar porque se ha acercado más al lugar de mucha profundidad lugar donde se ha quedado sumergido después de que los compañeros se han notado que Faustino ya no se encontraba en medio de ellos han regresado a la orilla llorando para informar a los maestros sobre la desaparición de su compañero situación tan alarmante que ha motivado a la directiva del centro contactarse con los padres del niño y las autoridades locales de este distrito urbano número 5 de Bata para que emprendieran la búsqueda del menor durante la estancia de la población en la orilla de la playa de Ucomba las autoridades locales han intentado tranquilizar la moral de los padres y les han prometido seguir con la búsqueda para encontrar el cuerpo sin vida de Faustino Bamba de 11 años de edad que todavía sigue sumergido en las aguas del mar en otro contexto el delegado regional de obras públicas viviendas y urbanismo Aniseto Isunei Naban ha visitado este viernes las obras de construcción del nuevo palacio de gobierno ubicado en la comunidad de vecinos de Entobozón situado a 6 kilómetros desde el casco urbano de esta ciudad de Bata el objetivo de esta visita de inspección era para que el responsable de obras públicas viviendas de urbanismo en la región continental conociera en persona el avance y el estado en que se encuentran los trabajos de la construcción de este emblemático edificio en su estancia en este lugar Aniseto Isunei Naban dijo que en tanto que representante de este departamento en esta región continental en su deber de velar por el buen desarrollo de los trabajos de infraestructuras que el gobierno está cometiendo en su área de influencia precisamente ha visto la necesidad de formar una comitiva para conocer sobre terreno la situación actual de este edificio en conservación con los representantes de la firma encargada de llevar a cabo estos trabajos el jefe encargado de dicha empresa enseñó al delegado regional de obras públicas quien estaba acompañando de la directora junta de control y supervisión de proyectos Caridad Becha los diferentes compartimentos que componen este edificio de siete plantas distribuidas en dos bloques 54 despachos 180 aseos aproximadamente locales técnicos una sala de conferencia interna y una interministerial entre otros despachos en el transcurso de esta inspección se ha sabido también que los dos bloques que componen este inmueble están divididos en dos subbloques de varias plantas una planta subterránea tres cocinas un restaurante una sala de banquete ocho ascensores cuatro aparcamentos externos con capacidad de albergar 400 vehículos y una pista para helicópteros y seguimos con más noticias del día el delegado regional de industria y energía ha mantenido una reunión de información este viernes con los responsables de las empresas productoras de agua en esta ciudad de Bata este encuentro que se ha mantenido en la sala de reuniones de la delegación regional de industria y energía ha servido de ocasión para que los dirigentes de SEGESA encabezado por el director continental Francisco Javier Oñán mantuvieran una conversación con el delegado regional de industria y energía Mariano Banjeme Yang sobre el tema de la limpieza de trochas ya que unos meses atrás se registró en varias ciudades de esta parte continental del país problemas del suministro de la electricidad Banjeme Yang en su alocución ha dicho a los asistentes de esta reunión que la empresa SEGESA no tiene que conformarse por el simple hecho que nuestro país ya cuenta con las centrales hidroeléctricas así como la de Senge que muy pronto estará lista porque a pesar de todas estas centrales la parte más importante es la línea de la transmisión eléctrica porque sin ella no puede haber luz seguidamente ha tomado la palabra el director continental de SEGESA quien ha explicado al delegado regional de industria y energía así como los presentes el trabajo realizado por SEGESA en cada provincia en la misma línea que ha presentado el plan de acción que llevarán a cabo en el servicio de trochas finalizaba con su disertación prometiendo al delegado regional Mariano que en un tiempo no muy lejano le hará llegar un informe completo de todo el trabajo realizado orientar y entregar los resultados que fueron adquiridos durante las visitas de inspecciones que realizó el inspector general de servicios y control de calidad Alonso Musamocui en las industrias de esta ciudad de Bata ha sido el objetivo principal del encuentro que ha mantenido el delegado regional de industria y energía Mariano Banjeme Yang con lo responsable de las empresas productoras de agua Banjeme Yang durante su disertación ha hecho ver a los presentes que el trabajo que están haciendo es digno de elogiar si se tiene en cuenta que el agua es un producto muy importante para el ser humano por eso ese líquido vital merece estar en buenas condiciones para garantizar la buena salud de los ciudadanos después de estas breves orientaciones tomaba la palabra el inspector general de servicios y control de calidad Alonso Musamocui quien ha informado a los responsables de las empresas productoras de agua que después de tres meses se volverá a realizar otras visitas de inspecciones para ver el nivel de trabajo que están realizando en estas industrias este encuentro ha finalizado con las orientaciones del delegado regional de industria y energía a los convocados diciendo que el objetivo de sus trabajos no es buscar solo sus beneficios sino que también tienen que mejorar las instalaciones de sus fábricas lugar donde elaboran sus productos las estaciones del transporte terrestre de esta ciudad de Bata han sido el punto céntrico de parte de algunos ciudadanos que han preferido trasladarse a diferentes puntos de esta parte continental del país con el propósito común de pasar este tiempo de descanso con sus seres queridos en la periferia trasladarse de una ciudad a otra por vía terrestre es una costumbre que han adoptado gran parte de los ciudadanos batenses para viajar a diferentes ciudades que forman nuestra nación tras realizar sus actividades laborales durante la semana esta información se confirma a través de imágenes filmadas durante nuestra estancia en estas diferentes estaciones del transporte terrestre de esta ciudad de Bata al igual que las estaciones de transporte terrestre de esta localidad el aeropuerto internacional de esta ciudad de Bata también ha sido el lugar de atención de los múltiples viajes de salidas que se han realizado durante la jornada de este viernes con ocasión a la operación salida fin de semana durante nuestro recorrido al aeropuerto internacional de esta localidad principal estación para los viajes aéreos en esta salida se ha podido notar mucha concurrencia de los ciudadanos que han visto oportuno realizar la operación salida fin de semana rumbo a la capital de la nación al comienzo de este fin de semana ya que para algunos ciudadanos realizar salidas en un día como este supone una gran ventaja en disfrutar al máximo de estos dos días que supone un fin de semana en el que mayormente suelen ser los funcionarios que suelen realizar dichas salidas con el fin de relajarse tras haber cumplido en primer lugar la actividad laboral que corresponde a los cinco días de la semana las obras de construcción que acomete el gobierno de nuestra nación el distrito urbano de Mocom conocen cada vez más un avance considerable nos referimos en este sentido al distrito urbano de Mocom que actualmente sus obras están ya muy avanzadas una realidad que ha sido percatada en esta jornada a través de un recorrido efectuado este jueves a este lugar en vista a la política del gobierno de nuestro país se creó el distrito urbano de Mocom con el objetivo de acercar la administración en las zonas rurales de todo el país durante nuestra estancia en el distrito urbano de Mocom hemos observado que muchas de las obras que acomete el gobierno de nuestra nación en este lugar están conociendo cada vez un avance positivo es por ello que se ha notado que la empresa ejecutora de estas obras está trabajando día a día para hacer la entrega oficial al gobierno de nuestro país Los trabajos de instalación de la nueva red eléctrica denominada L2 continúan normalmente en esta parte continental del país así lo han confirmado esta jornada reporteros de este telediario Este trabajo de instalación de la nueva red eléctrica denominada L2 es un proyecto trazado por el gobierno de la República de Guinea Ecuatorial para mejorar la calidad de vida de los propios ecuatorguinianos teniendo en cuenta que la luz es un recurso muy importante para la supervivencia de la población ya que con el paso de los tiempos la tecnología avanza considerablemente y nuestro país debe estar a la altura de las exigencias actuales Este proyecto de la ampliación de la instalación subterránea de la luz eléctrica demuestra una vez más el interés del desarrollo que tiene diseñado el gobierno de nuestra nación para el beneficio de la población ecuatorguiniana A juzgar con las imágenes captadas por nuestras cámaras se prevé que en un tiempo no muy lejano toda la ciudad de Bata disfrutará de la nueva línea de la luz eléctrica como entró a las ciudades del ámbito nacional teniendo en cuenta que la ciudad de Bata es la más grande en la República de Guinea Ecuatorial Algunas tiendas ya exponen en sus puertas los juguetes de la Navidad para los niños que quieran y deseen adquirir esos juguetes dichos lugares están luciendo actualmente con los juguetes de los peques por motivo de la conmemoración del nacimiento del niño Jesús esta realidad se ha vivido tras un recorrido realizado por los reporteros de este tiempo de noticias en la jornada de este viernes en algunos establecimientos públicos de esta ciudad capital y litoral donde se ha registrado la iluminación de los mismos durante la estancia de nuestros informadores en las tiendas algunos responsables de estos lugares públicos han manifestado fuera de nuestras cámaras que los ciudadanos batenses ya iniciaron la compra para sus niños ya que la Navidad es uno de los días más esperados del año para todos los peques y en particular los fieles cristianos católicos quienes a estas fechas estarán preparando ya para festejar la llegada del niño Jesucristo el vicepresidente de la comisión de seguimiento del partido democrático de Guinea Ecuatorial de Cogo ha mantenido una última reunión de coordinación con los jefes de servicios autoridades y la población en general de esta localidad con la intonación del himno del partido al ser un acto político daba inicio a la última reunión cada los preparativos de la llegada de la secretaria general Arjunta en la ciudad de Cogo reunión que caracterizaba con un total de cinco puntos en el orden del día cuáles son plan de movilización de la militancia para el recibimiento de la secretaria general de la secretaria general Arjunta organización de las subcomisiones de trabajo presupuesto general de gastos así como el baremo todos esos han sido abordados cara al recibimiento de la secretaria general Arjunta del partido democrático de Guinea Ecuatorial José Buenengón en su gira por los distritos de ámbito nacional y de paso por el distrito de Cogo el tema de las aportaciones voluntarias al ser la última reunión cara a los preparativos de la llegada y la acogida de la secretaria general Arjunta del PDGE ha vuelto a hacer debatido a fin de conocer la totalidad de las aportaciones voluntarias que han realizado los militantes y simpatizantes tanto los que se encuentran en Malabo Bata y los residentes en esta ciudad de Cogo La totalidad de las aportaciones ha sido de 5.813.000 francocefas una totalidad bastante para sufragar los gastos el presidente en funciones de la comisión de seguimiento José Antonio Sonobian por su parte ha valorado el esfuerzo de todos dando a entender que Cogo siempre es de PDGE hoy y siempre esta reunión se cerraba con el apartado de ruegos y preguntas este viernes 14 de los corrientes ha constituido el último día de las pruebas trimestrales para este primer trimestre el año 2018-2019 en la ciudad de Mongomo la zona escolar de Mongomo que dirige dos santos en domingo está cumpliendo a recatabla la orden ministerial número 1 para 2018 por la que se calendaba el presente año académico el 2018-2019 al respecto este viernes 14 de los corrientes ha constituido la última jornada de las pruebas trimestrales correspondientes al primer trimestre del presente año escolar esto se ha percatado con la presencia de los informadores de este tiempo de noticias en los diferentes complejos escolares de esta vía en donde claro se ha dado cuenta de esta realidad en las conversaciones a micrófono cerrado con algunos directivos de los centros educativos enclavados en esta capital provincial de Buenos Aires también hemos sido informados que la entrega de boletines para el cierre de este primer trimestre tendrá lugar el próximo viernes 21 de los corrientes según lo contemplado en la luna orden ministerial las tiendas de la ciudad de Mongomo al igual que otras de esta parte continental del país ya disponen de artículos navideños siempre que llegan momentos de fiestas en esta localidad varios son los movimientos que se registran en esta ciudad de Mongomo particularmente en los lugares públicos de compraventa de tanto artículos comestibles así como las vestimentas una situación que es confirmada a raíz de la visita ejecutada en esta jornada por los informadores de los medios informativos nacionales destacados en esta ciudad capital de Olensas en varias tiendas y puestos de venta de prendas de vestir lugares que se ha percatado la presencia de varios ciudadanos cada cual adquiriendo según su gusto teniendo en cuenta también que dichas tiendas cuentan con varios modelos debido a las fiestas de navidad y el año nuevo 2019 entre los cuales ropas zapatos tanto para hombres así como para las mujeres debido a las fiestas que se avecinan son muchos los ciudadanos que acuden a las diferentes tiendas de la ciudad de Mongomo para adquirir diversos artículos cara a estas fiestas teniendo en cuenta la proximidad de las fiestas navideñas en toda la geografía nacional en general y Mongomo en particular por lo que ya se registra en diferentes factorías de esta vía de abandon tanto los árboles de navidad muñecas peluches así como sombreros con vistas a la celebración de dichas fiestas durante la estancia de los medios informativos nacionales con destino en Mongomo en dichas factorías se ha notado masiva concurrencia de varios compradores donde cada uno elegía su artículo según su gusto tiempo que muchos manifestaban a micrófonos cerrados que ya llegó el tiempo en el que cada cual elige lo mejor tanto para su hogar como para sus seres queridos la comunidad cristiana del consejo de poblado de Ngongom del distrito de Acunibe ha recibido esta jornada al monseñor Juan Domingo Baca el sonobispo de la diócesis de Mongomo en su visita pastoral que está realizando en esta jurisdicción a su llegada en el consejo de poblado de Ngongom donde ha sido recibido por varias autoridades del distrito de Acunibe así como los sociales cristianos católicos de esta localidad con cánticos y ovaciones dándole así una calurosa bienvenida al monseñor Juan Domingo Baca sonobispo de la diócesis de Mongomo tras su llegada al monseñor Juan Domingo Baca ha oficiado una misa de acciones gracias asistido de otros ministros en medio de varias autoridades así como una gran feligresía y el coro que amenizaba esta eucaristía después de la primera lectura y el evangelio según San Mateo el obispo centró su homilidad recorrando a los cielos cristianos católicos acerca de la fe en Dios todo poderoso y el amor al prójimo como a ti mismo donde revelaba a los congregaros que celebramos hoy en día acontecimientos de la iglesia que vienen desde el fondo de nuestros corazones una visita pastoral que tiene como finalidad anunciar el momento de alviento y así mismo reanimar y preocupar siempre de los cristianos de su jurisdicción a reglón seguido los feligreses han presentado varias ofrendas para luego recibir el cuerpo de Cristo sacramentado el monseñor Juan Domingo Baca finalizaba esta misa de acciones gracias con una bendición épicos pal a todos los asistentes nos encontramos en tiempo de adviento y el obispo tiene esta encomienda de venir a anunciar este gran acontecimiento para invitar a todos los fieles de prepararse porque el Señor viene por eso vengo para visitar todas las comunidades y también constituye una gran alegría para el pastor encontrar una comunidad viva esta visita pastoral continuará mañana en el consejo de Polaurea Jambogá perteneciente al distrito de Aconibe el delegado provincial de sanidad y bienestar social ha mantenido un encuentro de orientación con los responsables de las farmacias de su jurisdicción el acto se ha llevado a cabo en la sala de conferencias de esta localidad un encuentro de información de un eniceo transmitía a los responsables de las farmacias y centros de salud la imperiosa necesidad que conlleva a todos dejar de vender a la población el medicamento enolotín al considerar que no favorece actualmente el organismo de las personas una información que según el responsable provincial de salud se desprende a raíz de la reunión mantenida en Bata con el delegado regional del ministerio de sanidad y bienestar social un encuentro muy importante con los farmacéuticos si bien se tiene en cuenta que gran parte de la población adquiere los medicamentos en las farmacias por lo que constituye una responsabilidad para ellos respetar la disposición establecida por el ministerio de sanidad y bienestar social matizaba el delegado provincial de sanidad después del apartado de asuntos varios y ciertas sugerencias esta reunión finalizaba el ministerio de sanidad y bienestar social a través del programa de ampliación de vacunación ha iniciado este viernes un seminario de formación a los responsables de atención primaria de salud de esta parte continental del país esta según la información supone la segunda fase de este seminario dirigido a los miembros de atención primaria de salud y que constituye un periodo de prácticas para los participantes con el fin de resolver con eficacia los problemas de salud sobre todo en las enfermedades primarias de la población según lo responsable después de cinco días de intensa actividad de aprendizaje de métodos de trabajo en el campo en los procesos de vacunación se llevará a cabo igualmente una evaluación el próximo lunes para conocer el nivel de adaptación de los participantes resaltar que en menos de siete días este constituye el segundo seminario que organiza el ministerio de sanidad y bienestar social para los miembros de atención primaria de salud en esta ciudad de Viveín la Constitución Municipal de Viveín ha llevado a cabo inspecciones de limpieza y control económico para aquellos ocupantes que hasta esta parte no han contribuido al fisco esta información se desprende mediante una visita de inspección realizada por una comisión de esta corporación municipal encabezada por el alcalde Florentino Edunama a las 50 viviendas de esta ciudad donde algunos ocupantes siguen sin hacer frente a sus obligaciones de pago al fisco según daban lectura de los nombres de los ocupantes de estas residencias los miembros del ayuntamiento han dado cuenta que algunos cumplen con los pagos mensuales mientras que la mayoría debe muchos meses durante este periplo también han aprovechado y sensibilizar a los ocupantes de estas 50 viviendas a descentrar el recinto donde residen así como el pintado de las casas ya que las fiestas navideñas están ya a la vuelta de la esquina El delegado de gobierno de Zoxomo se ha reunido con los jefes de servicios para celebrar otra reunión ordinaria para el mejor funcionamiento de su distrito Estas reuniones ordinarias y habituales presididas por el delegado de gobierno Jermés de Zanzue sirven para coordinar y mejorar el funcionamiento del distrito de Zoxomo Dicho esto Jermés de Zanzue ha tomado la palabra preguntando una vez más a los reunidos el por qué los problemas del distrito siguen siendo elevados antes de ser resueltos a nivel del distrito ¿Quién de entre ustedes tiene el hábito de lanzar informaciones a la superioridad sin antes consultar con las autoridades locales? Interrogaciones que nadie ha podido dar respuesta Una iniciativa presentada el primer día de su toma de posesión y al parecer no respetan ni cumplen con la iniciativa Aún así Jermés ha dicho no bajar de guardia en estos modales ¿Acaso en el distrito no hay gente con capacidad intelectual para resolver problemas? Si bien sabemos que el gobierno mandató a cada uno de nosotros a desempeñar su papel de acuerdo a la responsabilidad confiar en cada persona Debemos evitar a que el nombre del distrito sobresalga en los aspectos negativos que en los positivos Por eso quiero dar fin a estas costumbres de no respetar la jerarquía administrativa Esta ha sido en breve la locución del delegado cara a las malas actitudes que algunos de los convocados presentan en la administración local de Zoxomo Y antes de ceder la palabra a los presentes les ha invitar una vez más a la colaboración y comprensión Y para terminar los participantes han presentado las diferentes inquietudes de acuerdo a los departamentos ministeriales Y con esta última noticia procedente de Zoxomo nos despedimos de todos ustedes Buenas noches y buen fin de semana Felicísimo Hasta el próximo lunes y buen fin de semana Hasta el próximo lunes Sigue la información en la parte insular del país con Luis Engongango Muy buenas noches a todos y buen fin de semana Buenas noches Mariel Rosario y Felicísimo Nos vemos el lunes El asesor de la seguridad nacional de Estados Unidos John Bolton ha dado a conocer hoy la nueva estrategia de la administración Trump para África la cual será puesta en práctica inmediatamente Al explicar el contenido de la estrategia en un discurso pronunciado en la fundación Richard Bolton indicó que Washington busca expandir vínculos comerciales con países africanos combatir el terrorismo y garantizar que la asistencia del país norteamericano sea usada de manera eficiente y efectiva La prioridad de Estados Unidos es desarrollar sus relaciones económicas con la región para facilitar los vínculos comerciales entre Estados Unidos y África y proteger los intereses estadounidenses de seguridad nacional dijo en declaraciones preparadas Al anunciar la iniciativa llamada África Próspera Bolton instó a los países africanos a escoger proyectos de inversión extranjera de alta calidad transparentes inclusivos y sostenibles incluyendo los de Estados Unidos Bolton afirmó que se darán a conocer más detalles de la iniciativa después del primer viaje al extranjero de Trump en 2019 Además Bolton conocido como un crítico de las instituciones multilaterales como Naciones Unidas ha dicho que Washington pretende reducir configurar o determinar su participación en las misiones de paz de la ONU a menos que faciliten una paz duradera La Unión Europea ha ofrecido buenas palabras a May pero ha cerrado las filas para preservar el acuerdo del Brexit Los 27 han reiterado su compromiso político para asegurar que la solución de emergencia para la frontera con Inlandia del Norte sea temporal pero se niega a mover una coma del acuerdo para el Brexit Buenas palabras compromisos políticos aclaraciones pero nada de documentos legalmente vinculantes que modifiquen en modo alguno el acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea al que los 27 dieron el visto bueno el pasado 25 de noviembre Los estados miembros cierran filas en torno al texto para el Brexit y Teresa May se irá de vacío de Bruselas puede haber una discusión política pero nada jurídico es negociable advirtió el presidente de Francia Emmanuel Macron a su llegada a la cumbre y así lo certificaron más tarde los estados miembros el acuerdo para el Brexit no está abierto para su renegociación reiteraron los líderes europeos al filo de la medianoche y tras reunirse con la primera ministra británica Teresa May que abandonó la reunión sin hacer declaraciones a la prensa y llega Oscar Juan para la actualidad deportiva del día Oscar todo tuyo pues nosotros comenzamos este espacio de noticias deportivas tal y como lo hemos puntualizado al inicio pues el próximo domingo se juegan las finales del trofeo de fútbol captación de talentos en su segunda edición pues los equipos finalistas en esta edición han sido los liones vegetarianos protagonistas galventista y el combinado de Pidal y Jesús María la segunda edición del trofeo de fútbol captación de talentos que organiza los leones vegetarianos llega en su fase de las semifinales el campeonato del fútbol que tiene como objetivo el fomento del fútbol desde la base llega en el momento más esperado los finalistas de esta edición han sido los equipos Jesús María quien eliminó a los vegetarianos por cuatro goles a cero en la categoría de alevines a nivel de infantiles el clare superó a Jesús María por una mínima de un gol a cero en cambio en la categoría de cadetes los vegetarianos no perdonaron al salvador imponiéndose ante su adversario por tres goles a uno cuyas finales se jugará el próximo domingo en el campo anexo del polideportivo de Malabo a partir de las 11 horas dividido en dos grupos A y B los partidos se jugarán de modo de eliminatorias directas a un solo partido solo falta por conocer a los nuevos reyes de esta segunda edición de fútbol base y por otra parte los miembros de la federación provincial de Anobon de fútbol pues han adoptado un nuevo calendario de disputa de los partidos del trofeo de fútbol fin de año según los organizadores pues los partidos se comenzarán a disputar de noche estadio del polideportivo de Anobon a reunir todas las condiciones para belgar cualquier partido futbolístico los miembros de la federación provincial de Anobon han presentado un nuevo calendario de los partidos donde solo se jugarán de noche los primeros que se han enfrentado a esa hora ha sido el combinado del atlético Anobon contra el recreativo de Palais un encuentro equilibrado en la primera mitad concluyendo los primeros 45 minutos con el resultado de empate a un gol en el marcador a reanudar la segunda parte el atlético desequilibrando el marcador venciendo por un resultado de tres goles a dos al recreativo de Palais afortunadamente hemos pasado casi cuatro partidos sin ganar y esta vez hemos podido volver a reiniciar lo que hemos perdido durante ese tiempo y pues bueno lo agradezco a todo el equipo y al equipo enemigo también que han podido jugar con nosotros y han llevado un buen partido con nosotros pues que tenía que ganar uno y ha ganado el mejor con mucha tristeza la plantilla de recreativos salió del campo tras esa derrota y a nivel de deportes individuales el club águilas negras junto al plan B pues organizarán el próximo domingo en la esplanada del estadio La Paz de Malabo su último campeonato correspondiente a la temporada dos mil diecisiete dos mil dieciocho según ha resaltado en una exclusiva televisión guineña ecuatorial el presidente de esta entidad deportiva hablamos de guanteslao y ayer la esplanada del estadio de la paz de Malabo será escenario el próximo domingo en el campeonato que realizará el club águilas negras de Malabo en colaboración con el club plan B consiste en motivar a los deportistas animarles a que puedan seguir trabajando no solamente que limiten en este año sino que para el próximo año que sigan doblarando sus esfuerzos un campeonato según IAJ tiene como objetivo el cierre de las actividades deportivas de este fin de año el día dieciséis aquí para ver algunas maravillas que los niños han aprendido ahora bien no solamente es aprender lo que es las artes marciales sino que también es impulsar a estos niños lo que es la disciplina deportiva a pesar de no contar con una financiación el único objetivo del club es fomentar los deportes individuales por mucho que nos falte los padres vienen a ser los socios principales para poder conseguir lo que es la financiación de las actividades que nosotros creemos o que queremos realizar el presidente finalizaba la entrevista invitando al público a presenciar las maravillas que tienen previsto presentar los jóvenes en este evento y a nivel de la Confederación Africana de Fútbol pues el presidente de esta entidad el margache Mohamed Amad ha anunciado que el próximo 9 de enero se conocerá al país organizador de la CAN 2019 en esta misma reunión pues ha vuelto a resaltar que la CAN 2021 será organizada por Camerún mientras la CAN 2023 lo organizará Costa de Marfil El segundo vicepresidente de la Confederación Africana de Fútbol Constant Omari reveló que Congo Brazzaville ha presentado una solicitud para albergar la competición pero el país de los diablos rojos ha dicho que no es un candidato para la organización de la CAN 2019 dijo su ministro de deportes en RFI que contradice el anuncio hecho por el líder de la CAF a pesar de la negación del ministro el presidente de la Confederación Africana de Fútbol Amat confirmó que los diablos rojos expresaron su interés al principio no quiero ir a más polémicas dejó la investigación a la prensa la CAF recibió cartas incluida una del Congo Constant Omari segundo vicepresidente de la CAF dijo que Congo Brazzaville se había postulado para la CAN 2019 que contará con 24 equipos por primera vez su organización fue retirada a Camerún cuyos preparativos se consideraron insuficientes y la CAF ahora debe encontrar otro país organizador antes de finales de 2018 y para terminar la federación camerunesa de fútbol ya cuenta con un nuevo presidente se trata del ex miembro de la CAF y la FIFA hablamos del señor pues Bombo Joya quien ha sido elegido tras la celebración de la asamblea general electiva de esta federación de fútbol la federación de fútbol de Camerún finalmente ya tiene a su nuevo presidente Seidun Bombo Joya fue aclamado en la asamblea general electiva con 46 votos de un total de 66 un candidato apoyado por Samuel Eto'o el líder por delante del ex internacional Josef Antoine Bell quien obtuvo 17 votos mientras Niam Simong consiguió tres votos administrado por un comité de estandarización de la FIFA desde el verano de 2017 después de haber estado entre 2013 y 2015 el FECAFUT completa así su proceso de volver a la normalidad hijo de Ibrahim Bombo Joya sultán del pueblo de Bamún el nuevo elegido ya ocupó el cargo de primer vicepresidente de FECAFUT en el pasado tendrá que tratar de reconciliar a la familia del fútbol camerunés nuevamente desgarada por estas elecciones Bombo estará en el cargo para los próximos cuatro años y mañana pues gran partido amistoso entre el programa de televisión guineo ecuatorial Bocoboco contra el combinado del colegio euroafricano esto será en el estadio de Malabo a partir de las dos pues Luis con este partido amistoso solo quisiera decirte buenas noches y un buen fin de semana gracias igualmente nos vemos el lunes hasta el lunes buenas noches llega Diodero Nonguema para darnos las previsiones de mañana sábado buenas noches muy buenas noches pues persiste la gran borrasca que ha venido afectando la atmósfera de la ciudad capitán en las últimas jornadas pues esta borrasca persistiría hasta registrar lluvias ocasionales que próximamente se registrarían aunque se registra en puntos terapélicos de manera moderada este es el panorama del tiempo que se notaría de cara a mañana en la región continental tenemos unos ligeros matices de algunos otros intervalos nubosos fuertes con ligera descarga en forma de lluvias el distrito de Nzongbatung Aponib el distrito de Ginayong en Añizong y también en el extremo oriental de la provincia de Quintián y también la mitad norte de la provincia costera Bata litoral y en lo que concierne al resto de los puntos de la parte continental del país se registrarían presencia de los rayos solares de forma moderada también mientras estos son los valores de temperaturas pues en Malabo se registrarían también temperaturas muy fuertes en comparación a la jornada de hoy en la que se han registrado morazcas que volverían a notarse en la segunda mitad de la jornada mientras en la primera mitad intervalos solares muy fuertes con 31 grados de temperatura máxima en la primera mitad nuestros valores irían ascendiendo todavía más en lo que concierne a los valores mínimos por un oscilar entre los 20 y los 25 grados se notaría también fuerte presencia de los rayos solares en la parte continental del país donde se registran también en torno a los más de 30 grados 32 grados tanto en el sistema central como puntos de la franja fronteriza del interior de la región continental estos son los datos que podemos manejar concerniente a lo que son las previsiones del tiempo correspondiente a mañana buenas noches Diosdado nos vamos pero no se olviden que la información continúa en los dos canales de televisión viene ecuatorial donde a la una de esta madrugada pueden seguir la redifusión de este telediario también les dejamos nuestra página web que es www.tvgelife.gq gracias por estar ahí feliz fin de semana y feliz noche 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 muchas gracias comprender la importancia de los servicios sanitarios del inceso remonta o remite y feliz noche